DJ Mike, Bachata Fusión presenta Espantándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo me acelera el pulso Y ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Yo estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Déjame decirte cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y has visto en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Le dije olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Más preocupando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esta beba está buscando de mi bam, bam Prueba de mi boca para ver como tú sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Dime si conmigo quieres ser travesuras Que sea verte una locura Y cuenta bien dura No me puedo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarla aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Déjame decirte cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnogarte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos